Noticia de último minuto, un usuario misterioso en la plataforma de TikTok, conocido como Se ha hecho virar en pocos días, ya que asegura que es un viajero del tiempo y se encuentra subiendo contenido enigmático y predictivo sobre este año 2022, y las posibles catástrofes que ocurrirán con el ser humano y el anhelado finalmente contacto extraterrestre. El usuario que cuenta con un millón de seguidores ha hecho diversos pronósticos para este año 2022 y subsecuente, en donde afirma que el 2 de febrero de este año se dará a conocer el hallazgo de la ciudad perdida conocida como la Atlántida, en donde habita una especie de vida humanoide que tendrá contacto con nosotros y todos los medios de comunicación. Así también, en diversos videos, aseguró que dentro de poco el ser humano descubrirá y entablará contacto con vida extraterrestre, lo cual desatará un conflicto contra esta especie que cuenta con las características de tener cráneos alargados y ser de color gris oscuro. Según el viajero, ellos vendrán pacíficamente, pero los seres humanos seremos quienes provoquemos este conflicto interdimensional, y todo esto sucederá, según el usuario, el 24 de mayo de 2022, donde los alienígenas se darán a conocer por primera vez ante los medios públicos. Ahora bien, muchos de los internautas han comentado que es solo mera especulación y que es un tiktoker más del montón que utiliza estos videos llamativos para crear euforia en las redes sociales. Sin embargo, muchos otros piensan que es verdad y todo se trata de una advertencia divina para estar preparados. Los videos en sí duran menos de un minuto, están escritos en inglés y cuentan con una buena selección de imágenes para llamar la atención. Sin embargo, lo curioso de todo este caso es que si bien cuenta con muchos videos en su haber en la plataforma sobre temas oscuros y diversos, su primer video de este usuario asegura que los viajes en el tiempo se crearon en el año 2185 y de ahí su posible traslado hacia nuestros tiempos. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que se trate de un viajero del tiempo real o todo será mera especulación? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, en donde estamos interactuando constantemente contigo. Sin más por agregar, se despide Pablo Reptiliano. Hasta pronto.